Saludos amigos, Dios les bendiga en esta hermosa noche, ya es un poco tarde, pero no quería dejar de explicarles los ingredientes que ustedes tienen que tener en sus casitas para poder hacer sus panes, sus postres, algo de lo que tengo yo aquí en mi casa. Y en esta noche le doy las gracias a mi Padre Celestial, a mi Señor Jesús, porque es mi Salvador. A su nombre, Gloria. Que la paz de Jesús more en sus corazones en esta hermosa noche. Dios les bendiga donde quiera que estén. Bueno amigos, en esta noche quisiera, o más bien les voy a ofrecer, este es el nombre de la harina que yo ocupo aquí en la casa. Esta es la harina, Sunitexa. Aquí pueden ver ustedes, harina de alto gluten. Es lo que dice en la bolsa. Este es el colorcito de la harina que se vende, bueno aquí nosotros en Houston, esta es la harina que utilizamos para hacer bolillos, para hacer conchas, para hacer todo tipo de pan. Bueno, no tenemos otra harina, para hacer un pan de cero. No es una harina preparada, esta es una harina en cero, que nosotros tenemos que hacer como panaderos, hacer el pan. Aparte, las harinas preparadas. Hay un bizcocho mix, que te sirve para hacer conchas y todo tipo de pan, que es de levadura. ¿Verdad? Entonces, ese bizcocho mix no te sirve para hacer bolillos, ese bizcocho mix no te sirve para hacer polvorones. Entonces, esta harina, es una harina exclusiva, que es de cero. ¿Cómo vas a hacer tu, tu receta? Como un panadero, ¿verdad? Entonces, esta es la harina que ocupamos. No debe de faltar tu harina, tu royal, que es este. Este es el royal, los botes, así miren, así sale. Así es como dice, no es, no vayas a confundir el royal con el bicarbonato. El bicarbonato es otro. Y creo que no tengo acá ahorita para mostrarles. Bueno, entonces, igual las margarinas o mantequillas o manteca es diferente. Esta es una margarina, como lo dice aquí, para panificación, euro, es marca euro. Y te sirve para hacer orejas, banderillas, para hacer todo lo que es una masa de hojaldre. Para eso sirve esta margarina. Aparte tenemos lo que es manteca vegetal. Que aquí te viene en estos botecitos. Que no te puedo, tú sabes qué marca es. Pero así dice, vegetable. Shorting, o sea, es manteca vegetal. Es una manteca blanca, parecida como a la de la inca en México. En cualquier parte hay de esa manteca. Y aparte tenemos aquí la mantequilla. Esta no es lo mismo que esta. Esta no es lo mismo, ok. Con esta no puedes hacer hojaldres, no puedes hacer esa clase de masa. Es diferente. A esta le puedes, digamos, con esta mantequilla puedes hacer para bolillos, para conchas, para galletas. Pero no puedes hacer nada con esta mantequilla para que hagas hojaldre, ok. Eso está descartado, no lo puedes hacer. Ese es el, los productos que tenemos siempre que tener como primicia en nuestra casa. Como la sal, como el azúcar. También tenemos nuestra levadura. Que estaba buscando el paquete, porque no, no lo encontré el paquetito para decirles la marca que tienen que conseguir. Pero esta es una levadura que es seca. Es en polvo. Es muy, miren así. Esta levadura es diferente a la que les venden a ustedes en las tiendas, en sobrecitos. Porque muchas veces esa levadura ya está muy descontinuada. Ya no tiene fuerza. Entonces es necesario que ustedes acudan a un lugar de, donde venden a todo lo que es ingredientes o material para panadería. Y eso siempre va a haber en una ciudad, siempre va a existir un lugar donde venden los ingredientes para panadería. Ahí encuentran ustedes todo tipo de ingredientes. No sé si mañana o en uno de estos días voy a hacer otro video en la, en la tienda Lulu. Que me pidieron ellos de favor que fuera a hacer un video para que todos ustedes, los que puedan venir aquí a Houston, que estén cerca. O los que vivan aquí en Houston puedan conocer el lugar y saber qué clase de productos tienen. Tienen una variedad pero tremenda de materiales. Y sobre todo lo tienen en poquitas cantidades. Como por lo menos acabo de comprar yo el, el Puratus. El que les dije yo, el, este, este es el Puratus. Puratus 5000. Acá lo pueden ustedes ver. Perdón el 500, Puratus 500. Este Puratus es un mejorante, así se le conoce. Un mejorante que podemos ocuparlo para conchas, para bolillos. Es, le da una fuerza a nuestra masa. Es, es importante. Con esta el bolillo revienta. Ok. Y, eh, más adelante les daré el video de cuánto le tienen que agregar por kilo o ya sea por libra. Para que ustedes lo puedan hacer. Pero es muy bueno. Y esto ya lo venden en Lulu. Venden cocó. Venden de todo. Por bolsitas así. Yo les estaré pasando ese video para que ustedes puedan verlo. De, de los que ahí atienden. Y ellos les van a, a dar los precios. Les van a, a mostrar todo lo que tienen. Para que ustedes los visiten. Y tengan ustedes acceso a todos esos materiales que se venden. Y, lo más importante que yo quería decirles. Es de que ustedes sepan. Que esta es la harina que yo ocupo. Que, es, muy alto en gluten. Por eso es de que los panes te salen fuertes y bien esponjaditos. Por lo mismo. Porque las harinas que tú compras en el, en el, en las tiendas. No tienen ese contenido. Está muy bajo de gluten. Y por eso es de que no, no, no te suben tus pancitos. Y muchas veces estas harinas ya están muy, muy, tienen mucho tiempo. De haber sido empacadas. Y por eso ya, hasta, hasta el olor que tiene. Muchas veces tienen hasta olor a medicina. Porque ya tienen mucho tiempo de estar, a, a, embolsadas. Entonces ya, ya perdió esa fuerza. Y por eso es que pasa eso. ¿Verdad? Bueno. Entonces. Muchas gracias por ver mis videos. Gracias por suscribirte a Panadería Paso a Paso. Gracias, gracias por los comentarios. Y todo lo que ustedes me mandan a decir en mi canal. Gracias y, y bueno, espero que, que me esperen en el otro video que vamos a tener de, de materiales y todo eso. Y, y bueno, pues, ahí tendremos siempre para ayudarle a ustedes. Y como les vuelvo a repetir, aquí está el nombre. Si en su ciudad de ustedes hay de esta harina, es muy buena. Buenísima. Zuni, Texas. Si es que llegue a ver. Y si no, les, les conseguiré otras marcas. Para poderse las presentar. Para que ustedes puedan, a, comprarlas en la tienda de su localidad. Y recuérdense que esta harina, es para todo uso. Es por eso les pongo yo ahí, harina, todo uso. Porque esta harina, con esta harina hago mantecadas, hago polvorones, hago galletas, hago bolillo. Hago de toda clase de pan, de todo. Pizza y todo lo que ustedes quieran. Entonces, ahí está. Ese es nuestro video del día de hoy. Muchas gracias. Yo quería que ustedes estuvieran enterados. Y sobre todo por las margarinas. Margarinas, mantequillas y mantecas. Lo que es royal y lo que es bicarbonato. Es diferente, no son lo mismo. Y lo que es levadura seca. Y voy a traerles también, levadura de pasta. Para que ustedes vean también, el uso que le vamos a hacer a la levadura de pasta. Que es diferente a esta. La levadura de pasta es más, más lenta. Menos fuerte. Y, 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 y tiene otra, también otra consistencia al pan. A la levadura. Esta levadura, prácticamente, nosotros como panaderos, siempre la utilizamos más para, para hacer bolillo. Para darle más fuerza al bolillo. Y la de pasta, la utilizamos así como para la concha. Como para panas más suaves. Eso es lo que utilizamos. Pero en, en los videos que yo les he estado enseñando a ustedes, la he ocupado. Y les he dicho cómo, cómo pueden manejarla. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y que la paz de Jesús muere en sus corazones. Y no te olvides de leer las escrituras. De hacer tu oración. De siempre tener una relación con Cristo Jesús. Porque Él es nuestro Jefe. Él es el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Nosotros somos sus siervos. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Que la paz de Jesús muere en tu corazón.